buenas noches amigos de bailes en eeuu cómo están feliz viernes bueno ya casi terminó miren nos venimos a dar una vuelta después de mucho tiempo que no veníamos acá mi lugar favorito que está chingón mire nubladón pero está perrón qué onda raza cómo están saludos este hoy pues no visitamos ningún evento pero estamos aquí en este lugar tan tan chido tan tan perrón mire se ve bien chingón este saludos saludos a los que se están conectando saludos y también pues quiero recordarles que este domingo a partir de las ocho de la noche hora de nueva york vamos a estar en vivo con la banda tres ranchos pendientes este domingo concierto virtual en vivo con banda tres ranchos y pues nos ayudan a compartir va a ser el sexto concierto virtual en vivo y también tengo una una buena noticia que si dios quiere la semana el 28 nos vemos en el estado de la florida allá con casa promotion con la dinastía de tus antla beto y sus canarios y también dueto los armadillos en nokichobi florida para toda la gente de la florida vamos a estar por allá si los quieres también sale así que recuerden este domingo a partir de las ocho de la noche hora de nueva york pendientes concierto virtual en vivo con banda tres ranchos saludos 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 mira aquí andamos aquí andamos saludos a ver quién está ahí chaves chaves saludos ale mercados ale ale mercados saludos jose camacho saludos pati cómo estás pati gómez todo bien mira aquí andamos a una vuelta hoy no andamos en ningún evento no andamos entre la gente hoy estamos de ir a tranquilitos relajados disfrutando aquí la la bella vista de nueva york mire miren qué chulada les recomiendo que vengan a darse una vuelta por acá y se ve espectacular miren miren qué chingón ahí les mandaron 360 miren miren qué bella más qué qué vista más espectacular saludos 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 amigo hey pati saludos miren tienes que traer acá a la familia yo sé que tú radicas en new jersey así que ven y trae a la familia aquí mira está muy bonito para que conozcan ahí miren un 360 ahí donde estaban las torres gemelas y acá atrás mío es donde está el empire state building hasta allá hasta el fondo y pues este es el río el río hodson está muy chingón se lo recomiendo saludos saludos al mercado a ver al mercado muy bonito sí sí amigo muy chingo muy 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 bonito muy bonito césar ortiz saludos este por favor ahí me ayudan a compartir el vídeo este para que la página personal de su servidor pues vaya creciendo ya tengo 1300 seguidores y ahí vamos ahí vamos apenas la comencé hace hace como un mes a darle contenido y pues vamos a seguir trabajando la página para que vayan viendo más a lo que hago mi vida cotidiana ya voy a empezar a subir más contenido personal en esta página la de logo dorado y también pues no se les olvide compartir la de logo rojo donde se publican todos los eventos esa es la chingona y gracias también lo hago público de dar bueno gracias por por este por seguir esa página ya somos 70 mil gracias a ustedes que nos han apoyado desde que comenzamos el proyecto y miren aquí andamos saludos que dice quien como tú hermosa vista dios primero un día de estos en la vuelta por allá claro claro que sí ahí este ahí después tomando la dirección o por ahí voy a publicarla en voy a publicar la ubicación aquí en la página para que todo aquel que quiera darse una vuelta está muy bonito de verdad muy bonito muy bonito y miren hay nieve también esto es como un mini parquecito miren aquí hay nieve también miren está la nieve así que ya saben este pues de nuevo les recuerdo por favor este domingo a partir de las 8 de la noche pendientes gracias al concierto virtual en vivo de banda tres ranchos y pues la siguiente semana allá nos vemos en okichob y florida con la dinastía de tu santla beto y sus canarios dueto los armadillos severo benito elegancia de huetamo en un eventazo de lujo por allá vamos a estar si los quiere y pues este gracias de nuevo ayúdenme a compartir de esta página y también de la oficial de logo dorado y recuerden todo aquel que guste una gorrita pues ya saben contáctenme y se la enviamos a cualquier parte de eeuu que más le puedo decir aquí disfrutando un poco la nieve puede ser el clima y esta hermosa vista de la ciudad de nueva york sale esto también se disfruta no nada más los bailes también esto se disfruta voy a voltear un poquito la cámara para enseñarles ya más miren aquí está el río hudson miren ahí está y por allá al fondo está el empire state building y al lado al lado aquí es donde está la nueva atracción se llama The Vessel por ahí más o menos este es muy bonito por aquí bueno amigos ahora sí gracias a todos los que comentaron los que están conectados gracias siempre este pendientes a todo lo que subamos en nuestras redes sociales de bailes en eeuu bienvenidos gracias por ser gracias por ser del movimiento saludos saludos a todos y estamos en comunicación ahí nos vemos en el próximo video ok saludos 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 a los que se han conectado también a Alonso Sánchez saludos Alonso Sánchez aquí estamos miren al ladito de la ciudad de Nueva York bendiciones para todos muy buenas noches nos pasamos a retirar recuerden les encargo las gorras si alguien gusta una gorra de bailes en eeuu no duden no duden en contactarme y se la enviamos a cualquier parte de eeuu también este visiten la página oficial de Logo Rojo como bailes en eeuu también el tic tac instagram y también suscríbanse al canal de youtube de bailes en eeuu ya casi llegamos a 16 16 mil suscriptores se lo encargamos a que lo compartan se suscriban para seguir creciendo en todo sale bueno nos vemos hasta pronto cuídense mucho buenas noches feliz fin de semana o mañana mañana los que van a ver este video nos vemos en en este con brindis yo creo que vamos a estar en los dos eventos en Delaware y en el de Norristown Pennsylvania por ahí ya les les confirmo donde vamos a estar primero con brindis y por ahí vamos a hacer algo con ellos así que para que estén pendientes al en vivo sale ahora sí mañana brindis en Delaware en el maguey y en la sensación de Norristown con el compa Marcos ahí vamos a estar y también con hostel maguey valdiva valdivia valdivia entertainment y quintana entertainment nos vemos por allá mañana si Dios quiere sale cuídense mucho bendiciones por aquí voy a tomar unas fotos para registrar la ubicación y todo aquel que quiera venir a este lugar se lo recomiendo una vista espectacular y está muy fácil de llegar está del lado de New Jersey pero tiene la mejor vista de Nueva York que ya la están viendo la mejor vista de Nueva York así que nos vemos bendiciones no se les olvide por favor el domingo a las 8 de la noche hora de Nueva York concierto virtual en vivo con la banda Tres Ranchos nos vemos sigan las redes sociales y el canal de YouTube de bailes en Estados Unidos nos vemos ahí está